Un millón de guerreros, el ejército del Señor. Hola mis apreciados amigos y hermanos, el Pastor Eustiquio Mosquera Córdoba habla para usted a través del canal de Liberación Financiera. Hemos vuelto a estos temas para retomarlo y bendecirle a usted mediante la bendita y santa palabra del Señor Dios Todopoderoso. Bendiciones, 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 bendiciones. Hemos venido hablando acerca de la simiente mental en el área financiera. Estoy hablando de finanzas, ese fue el primer tema. El segundo tema que analicé fue la mente, ¿verdad? En la mentalidad de la pobreza, un esquema grabado ahí. Simientes de pobreza fue el tercer tema. Cuarto tema para culminar esto de los tipos de pobreza que hay. Y allí hablé de lo que declara la Organización Mundial de la Salud. Los que hacen las mediciones de la pobreza. Hoy voy a hablar de la pobreza familiar. ¿Saben? Que es como un esquema mental que se graba en la familia. Es una raíz mental, es un fundamento mental. Como tal, la pobreza no existe porque no se puede ver. No, pero se siente, se manifiesta. ¿Cómo? Sí, se siente y se manifiesta. Usted nunca va a ver a la pobreza, pero sus manifestaciones, sí, sus hechos. Es como en parte. Dios, a Dios los hombres pocos lo hemos visto, pero se manifiesta. Al Espíritu Santo no lo hemos visto, pero se manifiesta. A Jesús no lo alcanzamos a ver físicamente, pero se manifiesta como salvador. La pobreza no se ve, pero se manifiesta en sus hechos. ¿Por qué nosotros decimos que Jesucristo nos salvó? Porque Él salvó nuestra mente y nuestro pensamiento, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Por qué nosotros creemos que vamos para el cielo? Porque ya lo hemos creído, el Señor ha hecho la obra y su palabra no fallará. De igual manera, la pobreza se graba en el esquema mental y espiritual y de ahí no sale hasta que no haya un milagro de Dios o un cambio de actitud para entender lo que Dios tiene para nosotros. Dios no lo culpe a Él de usted ser pobre. Cúlpese, si es posible, a sus generaciones pasadas a la mentalidad nacional o a la pobreza familiar. ¿Sabe que hay pobreza familiar? Que todos tienen la tendencia que le regalen de todo. ¿Sabe? Hay pastorado con mentalidad de pobreza. Yo la viví, yo la viví, amados hermanos, en un tiempo, aquí en este país llamado Colombia, cuando recién conocí el Evangelio, se hacía énfasis de pobreza y maldecían la riqueza, le hacían daño a la riqueza en la mente de las personas y teníamos que depender de las ropitas de segunda y gracias a Dios por Puerto Rico, por los Estados Unidos que nos traían y ahí con la mentalidad de pobreza. Pero hasta un día entendí, hombre, pero yo también, Dios me ha bendecido, porque yo no puedo mandarme a hacer un traje a mi gusto, porque yo no puedo estrenarme un buen par de zapatos, ¿por qué yo no puedo ponerme un zapato corona como los que habían antes? Por la mentalidad, Dios ha dado todo, todo está allí, pero nosotros tenemos, cogemos la mentalidad familiar de la pobreza. Quiero que iniciemos hoy allá en Jueces 6.15. Yo hablé en estos otros temas, pero aquí vamos a analizar algo bien interesante. Mira usted, lo que dice Jueces capítulo 6 en el verso 5, ¿por qué muchas veces la pobreza existe? Jueces 6.15, escuche esto, entonces le respondió, ah, Señor, ¿con qué sabaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasén, y yo es menor de la casa de mi padre. Aquí hay dos aspectos que yo quiero compartir con usted. Número uno, el aspecto de por qué en algunos casos la pobreza existe. No es para Dios hacernos más pobres, no, Señor. la pobreza muchas veces existen y están preparadas como una bandeja o una comida que nos ponen, que nos preparan. Dios usa esos momentos críticos para demostrar su grandeza. en este caso, ¿en quién se fijó Dios? En Gedeón, que era de los pobres de Manasén, de la familia pobre de Manasén. Ese es el primer aspecto, que a veces los pobres no están ahí porque Dios quiere que ellos sean pobres. no, los pobres están allí. Número uno es para Dios demostrar su grandeza. ¡Guau! Para Él demostrar que Él sí puede sacarnos de la pobreza. ¡Guau! Y eso es interesante para que la gloria y la honra sea para el Señor. En los temas siguientes voy a hablar de la pobreza espiritual. pero ahora voy a hablar aquí de la pobreza con propósitos celestiales. ¡Guau! Dios mío, entiéndame esta partecita. ¿Por qué con propósitos celestiales? Porque Dios quiere que metamos en nuestra mente que Él es poderoso y que nos puede sacar de la pobreza. Aún el salmista dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas y se inclina a mirar al pobre y al menesteroso para sacarlo del polvo y del muladar? Entonces, ¿cuál es el lugar de Dios ahí? La grandeza. Para que nosotros entendamos que Él es grande y que Él nos puede sacar de la grandeza. y estoy estoy hablando hoy de la pobreza en el aspecto positivo. En cierta manera sí es muy buena para Dios manifestarse después. Wow, me está entendiendo, ¿verdad? Ahora, Gedeón se estaba viendo como pobre, pero Dios no lo estaba viendo como pobre. Dios lo estaba viendo como un instrumento para Él sacarlo de la pobreza. Oh, Dios mío, entiéndame esto. Entiéndame esto. Quizás en el momento actual que tú estás viviendo eres pobre, pero yo me atrevo a lanzar palabras positivas y de bendiciones para ti ahora que tú entiendas esto es para Dios sacarte de la pobreza. ¿Por qué Dios le puso el ojo a Gedeón a el más pobre en Manasén? Inclusive era una tribu según él un pueblo pobre. La familia era pobre. ¿Y en quién Dios puso los ojos? En los pobres. ¿Para qué? Para enriquecerlo. Es lo que dice Corintios y lo que dice el apóstol Pablo Amados hermanos no ha escogido Dios a los pobres para él mostrar su grandeza. Yo lo que quiero decirte es que eres un pobre con propósito. Somos unos pobres con propósito divino. ¿Para qué? Para Dios mostrar su grandeza que él sí nos saca de la pobreza. alabando sea el nombre del Señor. Ojalá un día de esto mi amado pastor el hermano Pedro Caravillo hiciera una grabación con su testimonio de donde Dios lo sacó. Ojalá yo pueda también hacer una grabación con mi testimonio. para la pobreza muchas veces son para Dios mostrar su grandeza. Como lo dice el samista alabado sea el nombre del Señor si el samista dice wow yo quiero que usted entienda eso. Amén. ¿Quién en el Salmo 103 versos 5 ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él está buscando a un pobre para engrandecerlo. Amén. Y luego para dice versos 7 de Salmo 113 estoy hablando de versos 5 6 y 7 dice él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladá bueno ¿y para qué? Ahí dice verso 8 eso es para hacerlo sentar con los príncipes aleluya eso es lo que ha pasado con Eusticio Mosquera con los príncipes de su pueblo él hace habitar en familia a la estere que se goza en ser madre yo recuerdo una vez que fui invitado por el licenciado Carlos Carlini a la república del Paraguay wow y este ¿quién era? Carlos Carlini el presidente de la bicameral en la república del Paraguay tremendo hombre en ese tiempo muchos años hace wow y yo llego allá un senador como este me lleva no a su casa ni a su ranchito ni a su fondo a su mansión fue invitado por la iglesia bautista a Asunción del Paraguay a su mansión wow hermano y allí hicieron una cena en mi despedida yo fui a predicar a los senadores a los personajes de Cristo les fui a hablar en mi despedida hacen una cena una mesa larguísima muchos invitados allí y yo ni sabía cómo manejar la cuchara el tenero y el cuchillo y yo sebo que los senadores y todos esos personajes se pusieron un babero y yo me asusté que qué un babero aquí de eso que le ponen a los niños y era para en ese momento de la etiqueta para no ensuciar el traje wow y como yo vi que se pusieron el babero yo también me puse el mío digo negro hágale por ahí mira a ver y yo estoy observando después que sirven la comida alrededor de ocho platicos que es esto que es lo otro y yo digo Dios mío yo estoy acostumbrado a ser una cuchara de caldo y mano a la presa por dónde comienzo yo aquí wow hermano y yo se ve que se pusieron en el babero y yo ahí con mi malicia indígena chocuana digo voy a esperar a ver por dónde que ellos empiezan también voy a empezar por ahí y miré y así como ellos lo hicieron yo lo hacía y la alegría de gozo recordé lo que dice el samista ahí en el en la casa del licenciado Carlini dice reverendo Eustiquio le voy a poner a mi chofer para que vaya a orar por mis amigos a las diferentes mansiones unas casas increíbles y mire usted escoja usted me llevo a la cochera en cuál de estos autos quiere irse a visitar a mis amigos tenía Mercedes vende varios colores unos clásicos bueno y me quedo yo pensando digo ay caramba yo que en Colombia solo tengo una bicicleta y ahí digo bueno mosquera date champú aquí amén date champú aquí si en Colombia anda con bicicleta aquí camina ven unos fogos de cuero hermanos amados eso es lo que Dios hace Dios permite digámoslo así que hayan pobres para él levantarle la mentalidad de la riqueza y de las bendiciones así es que tú eres una pobre o un pobre con propósito divino hay pobres con propósitos diabólicos de arruinarse y mantenerte en la parangana en la pobreza pero hay pobres con riqueza con propósitos divinos en el caso de de Gedeón era para él salvar a Israel de ese muchacho pobre y después de ese joven pobre el último de la familia para engrandecerlo espero que esta palabra a ti te esté llegando en bendición hay otro pobre con propósito yo quiero que lo lea usted allá en primer libro de Reyes capítulo 17 vamos a verlo por allí por favor amados hermanos verso 12 17 observe usted primer libro de Reyes capítulo 17 ahora mire usted versículo 12 observe esta palabra estoy hablando desde el verso 8 que Elías visita una viuda de Zaret pero en el verso 12 mire lo que pasó y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora la recogía leño para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que nos muramos para que lo comamos y nos dejemos morir y Elías le dijo oye no morirás wow ahora por qué esta pobre estaba allí buena pregunta en lo positivo estaba allí para Dios hacer un milagro en ella en la ciudad y en el profeta usted me está entendiendo verdad hay motivos de pobreza son proyecciones divinas para Dios levantarte a ti y hacer que tus familias se conviertan oh por favor entienda esta palabra para que Dios ahí en saletas de Sirón guardó o reservó y conservó el tiempo a esta mujer pobre para Dios mostrar su grandeza para Dios mostrar su grandeza muchos critican los versículos uno y le dan un enfoque negativo y dicen en los versículos de los versículos uno de segunda de reyes capítulo cuatro que la mujer era pobre que el marido la dejó abandonada se acuerdan ustedes pero yo veo lo positivo en esa palabra es para Dios o fue para Dios mostrar su grandeza y engrandecer a esta mujer y convertirla en una empresaria en este caso Elías llega a saleta de Sirón amén para engrandecer a esta mujer para mostrarle a ella y al niño que Jehová es grande que Jehová da poder que Jehová enriquece que Jehová saca de la pobreza al pobre y al menesteroso para luego con su grandeza ponerlo en alto de que honra para Dios serviría a mí ponerme con el presidente actual de los Estados Unidos o de Colombia o de cualquier país no habría grandeza pero cuando yo llego al nivel de los grandes llevado allí por Dios es porque Dios me ha llevado para engrandecer su obra en la retina de los oyentes de los negativos y de los positivos para que vean y digan vea cómo engrandeció Dios a Eusticio Mosquera así es que mis amigos de mi alma por favor tú no eres pobre si lo miras en lo positivo en la dimensión de Dios no eres pobre para quedarte allí eres pobre para Dios enriquecer tu mentalidad y mostrar su poder ahora si te quiero hablar del pasaje que te había dicho porque aparece en segunda de reyes capítulo 4 esta mujer que clamó el profeta el liceo que dijo tu siervo mi marido ha muerto la mayoría de predicadores que yo he escuchado en este pasaje o en esta historia de la viuda del aceite de el aceite de la viuda critican el esposo y lo atacan dejó a su esposa abandonada y dejó a los hijos empeñados y los dejó endeudados pero pero yo no lo veo desde ese punto yo lo veo desde el punto positivo que Dios lo hizo para hacer creer que los niños de esta mujer iban a ser grandes que iban a ver los milagros porque ellos mismos le dijeron mamá ya no hay más vasija y a dónde fue ahí dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó el liceo diciendo tu siervo mi marido muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos la gente mira esa parte negativa pero yo no la miro ni la quiero mirar porque lo miran con ojos de crítica que hombre tan malo empeñó a su esposa y a los hijos y se murió y no la dejó con un ahorrito pero yo lo veo es desde la perspectiva del milagro de Dios y sabe si usted mira en el verso 7 Dios hizo el milagro mediante el profeta el liceo amén wow bendito sea el nombre del señor mediante el profeta el liceo y miren lo que sucedió en el verso 7 ella después estuvo testificando como iba esta mujer a testificar si no hubiera vivido el milagro y miren lo que dice verso 7 del capítulo 4 entonces ella vino luego ella y lo contó al varón de Dios lo testificó al varón de Dios el cual le dijo la clave de la finanza ve y vende Dios le desató mediante el profeta allí la visión de vendedora ve y vende para que no estés en la roina tú tienes esos niños y tienes que sacarlo adelante dedícate a las ventas ve y vende el aceite segunda clave le dice paga a tus acreedores tercera clave de aquí en adelante vivir bien tú y tus hijos usted cree que eso fue en la parte negativo solo no yo no lo veo en lo negativo yo lo veo en la parte empresarial que Dios le desató la bendición enseguida en el capítulo en el verso 8 también está la historia de Eliseo y la tsunami que ya hay una canción preciosa al respecto y para qué fue el caso de la tsunami para Dios despertar ahí un milagro súper maravilloso una mujer que era estéril le dio un hijo murió el hijo lo resucitó si ese niño no hubiera muerto ella no hubiera tenido verdad la visión de bendición así es que hay hermanos queridos escúcheme por favor dele atención a esta palabra hay pobres con propósitos divinos para Dios levantarnos de la ruina y de la pobreza aquí está este pechito como Dios me ha ido sacando adelante y tengo proyección de ser siervo y dentro de pocos dos tres años voy a andar hasta con guardaespaldas voy a andar hasta con guardaespaldas por tanta bendición de Dios y yo aspiro tener esta bendición para bendecir a mis hermanos y para quien va a ser la gloria para Dios que me ha sacado de la ruina y de la pobreza quiero que usted vaya a Proverbios 11 por favor wow esta palabra te edificará Proverbios capítulo 11 observe conmigo el verso 24 acá lo tengo espero que te edifique esta palabra Proverbios 11 24 hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a la pobreza hay quienes tienen esa mentalidad de pobreza y no echan para adelante pero hay quienes reparten y Dios les añade más Proverbios 6 10 observe lo que está diciendo la escritura un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre amargo lo que usted tiene que hacer es despertarse tener creatividad tener ánimo y salir de esa mentalidad de pobreza Proverbios 21 17 wow que palabra que Dios nos está dando y yo quiero que usted en este 20 24 venidero usted se despierte hermana por favor hermano levántese Proverbios 21 17 hombre necio innecesitado hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá jamás eso genera pobreza amén wow y te vuelvo a repetir Proverbios 11 24 lo que acababa de pasar te vuelvo a repetir el retener más de lo que es justo se trae pobreza ok mi hermano se trae pobreza Proverbios 23 por favor verso 21 dice compra la verdad y no la venda y la sabiduría la enseñanza y la inteligencia reten todo eso porque eso te va a bendecir y un último versículo Proverbios 28 19 wow el que labra la tierra se saciará de pan más el que la el que sigue a los ociosos llegará la llenará a la pobreza así va a llegar usted le abre la tierra invierta en el trabajo sea juicioso al prosperar amén has pasado esto es porque hay un propósito financiero para tu vida y de ahora en adelante te voy a a impulsar porque existen los pobres los pobres existen porque están en la mira de la demostración de la grandeza de Dios uno número dos existen los pobres para satanás celebrar y enseñar que verdaderamente él arruina a los hombres y allí el caso de jod jod fue atacado por el enemigo en su financia en su integridad física en la familia pero de allí le levantó Dios Dios y Padre gracias por el honor en este día que me concede de compartir la palabra con mis hermanos si esta palabra amigo es y ha sido de bendición para ti hombre levántate anímate y sigue adelante bendiciones también puede distribuir enviar repartir este audio a muchas personas amén para que ellos sean enriquecidos y maduren en la palabra de Dios también puedes apoyar este ministerio con una ofrenda hermano yo necesito de tu apoyo para seguir predicando este evangelio sano santo y puro y confío en Dios y en tu apoyo muchas gracias bendiciones y bendiciones son las 3 de la madrugada 39 minutos que es frío pero aquí estoy para compartir la palabra chao 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 somos un millón de guerreros el ejército del señor y vamos por el mundo entero chau chau chau